Damas y caballeros, alumnos, padres de familia, miembros del Presidium, muy buenos días a todos. Sean ustedes muy bienvenidos a la ceremonia de graduación 2018 de la Universidad Nuestra. En primer lugar, me permito informarles que el edificio en el que se encuentran estas instalaciones educativas es muy seguro. Sin embargo, por medidas de seguridad de la Secretaría de Protección Civil, se tiene a bien anunciar que el auditorio de la Universidad West King, en el que nos encontramos, cuenta de cuatro salidas de emergencia, mismas que se encuentran ubicadas dos.